Sabido es que la televisión suele distorsionar la imagen haciendo que la percepción que tenemos de las personas sea un poco diferente a la realidad. De esta forma algunas actrices pueden parecer muchos más altas o bajas de lo que realmente son. Estoy casi segura de que en este pequeño vídeo te sorprenderás al conocer las verdaderas estaturas de tus artistas turcas favoritas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.